Juventina Soler Palomino, poetisa manzanillera, recibió el premio al mérito literario José Joaquín Palma 2019 como reconocimiento a la obra de la vida en ceremonia que tuvo lugar en la sede granvense de la UNEAC. Estoy trabajando ahora mismo en un libro de investigación, lo estoy ya, que viene a ser parte de mi tesis de maestría y estoy también trabajando en un libro de prosa poética, estoy también haciendo una investigación que tiene que ver con una investigación de género y seguir escribiendo teatro. El José Joaquín Palma es el más importante galardón que otorga la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en territorio granmense a quienes poseen una trascendente labor creativa en el arte de las letras. La escritora recibió el premio de manos del excelentísimo señor Iván Espinosa Farfán, embajador de la República de Guatemala en Cuba. Estar esta noche, el día de hoy acá, no es simplemente acompañar el premio literario, sino que honrar y reconocer el legado de un gran bayamés heroico como lo fue José Joaquín Palma y Lazo de la Vega. Por ese motivo, para nosotros es motivo de mucha alegría estar el día de hoy acá. Soler Palomino es además ensayista e investigadora. Incursiona por estos tiempos en el campo de la dramaturgia teatral, mientras pone empeño y pasión a la lucha por la equidad de género desde el proyecto comunitario Musas Inquietantes. Trato de llevarlo todo, es decir, de buscar tiempo para escribir, de buscar tiempo para mi labor como docente en el Centro de Superación Provincial para la Cultura, de buscar tiempo para darle a mi hija, es decir, ese tiempo es para mi sagrado. Yo diría que todas las mujeres vivimos un eterno desafío, pero es el eterno desafío para crear vida. Y para crear vida estamos y creamos literatura, pero lo más importante es que esa literatura nos sirva para la vida. El jurado del certamen ofreció palabras de elogio a Soler Palomino, coordinadora del evento Al Sur está la poesía, quien mereció además una jornada de agasajo auspiciada por la vanguardia artística del territorio. El premio a la excelencia literaria José Joaquín Palma ha sido otorgado con anterioridad a importantes escritores de la provincia. El laburo se entrega cada 11 de septiembre en homenaje al natalicio del poeta independentista José Joaquín Palma. En Gran Maya, Aquelín Pérez, Noticiero Cultural.